¿Qué es el cine postmoderno? Digamos que son películas o son cineastas cuya máxima aspiración es hacer una narrativa que tiene que ver con el goce del cine. De alguna forma es como si abandonasen la idea de hacer otras alternativas, otras exploraciones narrativas y como digamos diciendo que el cine en definitiva no hay otras maneras de contar más que las del pasado. Es una mirada nostálgica, es una mirada que yo, muy de cinefacia. Pablo Ferrando, Universidad Jaume I de Castelló. En el caso de Tarantino digamos que plantea propuestas de carácter alienante, es decir, son películas en las que él mismo se remite a una espectacularización. Él mismo digamos que espectaculariza las imágenes en el peor sentido de la palabra, es decir, hay una operación, una puesta en escena de las imágenes que revierte en el mero goce de la pulsión escópica. O sea, digamos que el espectador cuando está viendo la película... Tiene un componente lúdico. Las películas de Tarantino, la violencia, por ejemplo, tiene un componente lúdico. Podrían ser en parte, hay secuencias que pueden ser videojuegos. Puede constituir como un elemento catártico, sí, cierto, efectivamente. Lo que pasa es que para mí, desde mi punto de vista, se agota en sí mismo, es decir, la mera experiencia psíquica del espectador cuando está viendo esa película como una especie de desahogo catártico que tiene el espectador frente a las imágenes. No le veo muy por Tarantino a usted. No, no soy muy fan de Tarantino. Reconozco que es un cineasta muy brillante que tiene una enorme inteligencia a la hora de poner en marcha, por ejemplo, la última que hizo, a mí me parece una película extraordinariamente brillante, pero como todas sus películas, me sobrepasa los excesos, los excesos que hay en su cinero. Más contenidos en comtransmedia.com Transmedia 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 Gracias.